No lleves tu dragón a la biblioteca. De Julie Gassman. Ilustraciones de Andy Elkarton. Picture Window Books. En la biblioteca debes recordar, cuidar bien los libros, no puedes gritar. Pero hay otra norma que es muy importante. Tienes que seguirla pase lo que pase. No lleves tu dragón a la biblioteca. Los dragones pueden ser unos groseros. Ocupan tres sitios cuando escuchan cuentos. Con su enorme cola te pueden golpear y cuando se sientan oyes un crack. Nunca lleves tu dragón a la biblioteca. Si en la biblioteca hay algo especial, el dragón se para y empieza a cantar. Mueven las caderas y también las alas. Y si no te apartas, te dará en la cara. Así que no lleves tu dragón a la biblioteca. Sé que estás pensando, no va a pasar nada. El sitio es muy grande, tiene muchas alas. Pero si el dragón está aburrido, muy pronto querrás no haberlo traído. Así que no lleves tu dragón a la biblioteca. Cuando encuentra un libro muy interesante, el dragón lo toma al instante. Y cuando lo lee, si se entusiasma, abre la boca y lanza unas llamas. Así que no lleves tu dragón a la biblioteca. Ya sé lo que dice usted y tiene razón, pero está muy solo en mi habitación. En la biblioteca siempre soy feliz y me gustaría traerlo aquí. Hay aventuras y héroes también. Hay computadoras, salas de leer. Por favor, le ruego que me escuche usted. ¿Puedo traer mi dragón a la biblioteca? Lo siento, amigo. No puedo aceptarlo. Traer un dragón es algo muy raro. No te pongas triste porque hay una solución. Te propongo esto para tu dragón. En la biblioteca hay muchos tesoros. Llévate los libros y comparte todos. Usa tu tarjeta y muy pronto verás que tu dragón a la biblioteca no debes llevar.